Y el gran compromiso de la Embajada con la FILGUA, que compromiso que es desde sus orígenes, pero que en este año se reafirma. Voy a tomar también un minuto extra, porque hemos pensado hacer una pequeña muestra del acervo bibliográfico de la Embajada, que es muestra del acervo bibliográfico de México y de Chiapas. Como ustedes saben, la Embajada entregó su acervo bibliográfico a la Biblioteca Nacional para establecer el Fondo México. El Fondo México está constituido en la Biblioteca Nacional, aquí tenemos a su directora que nos ayudó mucho en ese proceso, se inauguró en noviembre de 2014 con ocho mil volúmenes. Pero bueno, la presentación ya de fondo por parte de la Embajada correrá a cargo de la ministra Repeto. Sí quiero agradecer mucho a la gremial de editores que haya pensado en esta sede diplomática, en este auditorio Luis Carlos y Aragón, para hacer el lanzamiento de FILGUA de este año, la presencia de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, de las autoridades del Ministerio de Cultura.